A Cortolima, en el Tolima, ¿de dónde viene? Esta mañana vamos a mirar algunos conceptos de Guadua. Pregunten todo lo que quieran, que si no lo sabemos, quedamos en deuda de investigarlo y después hacérselo llegar de cualquier forma. Hoy en día con las comunicaciones no pasa. O como decía un profesor, si usted no lo sabe, pregúntelo a San Google. Lo que no esté en Google no existe, o sea, es una herramienta muy buena para uno enterarse de muchas cosas, sabiendo eliminar la basura que tiene, porque también hay mucha basura en eso, muchas suposiciones. El tema que vamos a hablar es, vamos a ver inicialmente el tema general de la Guadua, para que nos vayamos ubicando. Yo estoy hablando un poquito con la compañera y ella me comentó más o menos cuál es el interés. Entonces vamos a tratar de enfocarlo un poquito hacia el interés de ustedes. Empieza uno por decir que en la Guadua existe montones de variedades de Guadua, pero nosotros la que comúnmente manejamos y conocemos es esta, Guadua Angustifolia Kun. Angustifolia porque tiene hoja delgada. Angosto, folio, hoja. Y Kun, el señor investigador que la clasificó. Después de él nadie la ha clasificado. Por ahí va un plan, y pum, pues la clasificaron, pero después dijo este señor y dijo, no, no es así, se clasifica aquí. Entonces pues le pusieron el apellido de él. Entonces es Guadua o Angosta. Nombres comunes que tiene la Guadua. Antes de todo, la Guadua es originaria de tres países. Colombia, Venezuela y Ecuador. Algunos dicen que Panamá también. Y en Panamá hay. Debe ser Panamá cuando era de Colombia, ¿no es cierto? Antes de que nos lo quitaran los gringos. Entonces, están en los tres países. Donde más se ha trabajado es en la zona centro de Colombia. En los valles del Cauca, en las laderas del Cauca y el Magdaleno. Y siempre han trabajado las cinco corporaciones que están alrededor de esto. Que son Corpo Caldas, que es la de Caldas. Cárdes, que es la de Risaralda. CBC, que es la del Valle del Cauca. Cortolima, que es la del Tolima. Y CRP. Siempre hemos trabajado unidos alrededor. Nos ha unido el Parque Los Nevados. Entonces, por unirnos al Parque Los Nevados, hacemos un montón de cosas comunes. Entre ellas, trabajar la Guadua. Entonces, los nombres que recibe la Guadua es Guadua, Guadua, Guadaba, Cañagorda, Cañamanza, Cañagualva. Le dicen mucho en Ecuador. Cañabrava, Marona en Perú y en Ecuador. Guafa, Guastua o Guadua en Venezuela. Algunos dicen, bueno, ¿de dónde salió la palabra Guadua? Guadua parece que es un vocablo indígena, de los primeros pobladores de este territorio. Ellos son los que le dieron el nombre. Ya después vino un señor y le dijo, como tiene hoja angosta, entonces angustifolia. Y como él fue el que lo dijo, entonces le pusieron el nombre. Le agrandó un poquito el nombre, le puso apellidos y todo eso. Variedades. De Guadua angustifolia. De hoja angosta. Está la angustifolia bicolor, que le dicen guadua rayada. Ahí la vemos en la fotografía. Tiene tallos verdes con rayas amarillas. Comúnmente se encuentra entre los 500 y 1.800 metros sobre el nido del mar. Está la guadua de hoja angosta negra. Tiene tallos verdes con manchas negras. Y se encuentra desde los 800 a 2.400 metros sobre el nido del mar. Pero nosotros vamos a hablar solo de esta. Porque esta es muy poca la cantidad que hay. El área sembrada. O de plantación nativa. Y es muy poco el uso que se le da. Nosotros le damos uso a esta. Y este es nuestro bambú americano, que lo conocen en todo el mundo por las condiciones físico-mecánicas. Por la resistencia. Por lo que se puede hacer con ella. Ese es como el abreboca. Ahora, la guadua, algunos dicen que tiene variedades y las llaman así. Pero no son variedades, son biotipos. Los científicos han dicho, eso no es una variedad. Eso no es una variedad, eso es un biotipo. Guadua cebolla, le dicen la guadua hembra. La guadua macana, le dicen la guadua macho. Y las otras dos son la cotuda y la castilla. La guadua macana posee curvos más fuertes, diámetros menores, abundantes, ramas basales. Ahora vamos a salir al guadual, ¿cierto? Y allá podremos, en algunas partes encontramos las diferencias. Porque esos biotipos no dependen, no es que en este sitio se da guadua por fuera. En este sitio se da guadua macana. O si alguien le dice, yo le vendo guadua cebolla. Le está mintiendo. Le está vendiendo guadua angustifolia cur, no más. A usted no le van a vender ni de al entrego la guadua castilla, que es la gruesa. No. Es un biotipo que responde a las condiciones del suelo. A las condiciones del clima. A las condiciones de luminosidad. En un espacio pequeño se pueden dar los cuatro biotipos. O usted encontrarlo muy distanciados unos de otros. Pero generalmente en el guadua. Lo que más abunda es la guadua esta, la cebolla. Que son culmos menos fuertes. Diámetros mayores entre estos, entre los canutos. Y pocas ramas basales. Que es de donde sacan las cerillas. Está el agua de la castilla. Son culmos más blandos. No sirve sino más para artesanía, para muebles. Pero para esta resistencia no. No nos da. Porque tiene más porosidad. Es menos densa. Comparada con la macana que es más densa. Eso lo van a ver en estos días con los compañeros que trabajan la guadua mucho mejor. Pocas ramas basales y también se utiliza para esterillos. O sea, donde ella no tenga que hacer compresión. Donde no tenga que hacer mucha fuerza, sirve. La guadua cotuda, como tiene unas protoverancias. Ese cotuda viene del bocio o coto. Que le daba a las personas antes por no ingerir yodo. Ahora como se lo echan a la sal. Ya no tenemos problema de esa cosa grande que le salía a algunas personas. Ya casi no se ve. El bocio o coto. Porque ella tiene unos arqueitos en cada canchico. Unos arqueitos. Entonces se nota. Seguro alguien le dijo, eso es como un coto. Tiene coto la guadua. De eso. Un momento. Señor. En lo que uno ha podido investigar, digamos, para llevarle a la comunidad a la Antolima. Se dan cuenta que en el país hay distribución de guadua. Los biotipos obedecen a la distribución en las distintas regiones del país. Esto por condiciones de suelo. Lo que se nos decía ahorita. Porque en una presentación que les hice a ellos, decía, bueno, está guadua en los leones orientales. Está guadua en el Pacífico. Está guadua en el norte del país. Entonces, obedece más bien a las distintas regiones biofísicas del lugar donde... Del lugar. Siendo la misma. Siendo la misma guadua en los leones orientales. Y poliacul. Tiene esos biotipos y esos comportamientos. Entonces, diferente. Eso es muy caprichoso. Y no hemos investigado lo suficiente sobre eso. Porque a usted se le puede presentar en un área muy pequeña todos los biotipos. O solo tener un biotipo. Pero el biotipo más común es la cebolla. Afortunadamente la más comercial y es la que utilizamos casi siempre. Y diferente en el aguadua la resistencia si está en el valle, si está en la pendiente, si está en la cima. Eso también le marca unas condiciones físico-mecánicas a la aguadua. La aguadua, además de lo que utilizan para la construcción y para diferentes usos que le ha dado al ser humano. En Cartagua hay fotografías de las mulas con canutos llenos de guadua. Eran lo que repartían el agua. Y ya contaba Gustavo como un acueducto. Entonces todas las canoas desde un sitio, desde el tanque o desde la quebrada, se lleva a otro sitio. Este lo utilizaban los canutos. Se ven las bestias cargadas con canutos aquí largos que le rompen el vía pragma este que tiene por dentro. Y lo llenaban de agua y con eso transportaba. Servía para transportar. Yo alcancé a conocer muchas fincas los aleros.